¿Qué hacemos con el césped? Sí, es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con el césped? Para cuidarlo, para protegerlo, el gran trabajo que uno ha hecho en primavera, durante el verano. Bueno, se lo preguntamos al maestro. Al que sabe, por supuesto, al que mejor conoce nuestras plantas, está con nosotros el profesor, el maestro Grimoldi. Nuevamente, bella tarde, argentinos. Hola, maestro, ¿cómo están? Hola, chicos, bien, muy bien, muy bien. Muy bien, porque vino el frío, que hace falta un poquito de frío al jardín, porque el frío cura. El frío mata plagas, el frío corta los ciclos de los hongos, y le permite a algunas plantas que con el calor no crecían, desarrollarse en estos días. Muy bien, pero bueno, el césped, esto es un tema así, ¿qué querías? No, digo, antes de entrar en el tema, me encanta la colección de mates que tiene. Sí, a mí también me distrae, te digo. 380 son. ¡No! Y tomo en todos, tomo en todos, de acuerdo al estado de ánimo, hoy estoy tomando en este. A ver, a ver, no lo vemos, a ver. Mirá la cantidad de mates que tiene. Este es de caña, y todo el que me quiere regalar algo, sabe que si me regala un mate, no, no, no. Bueno, va a llegar, prometemos nuestro mate, maestro. Así estamos un poquito más cerca. Sí, prometemos un mate para el maestro Grimoldi, por supuesto. Pero muy bien. Bueno, hablábamos del césped, maestro. Porque es todo un tema. Se pone tan gris en esta época del año, todo lo verde se transforma. Sabemos que es parte del ciclo de naturaleza, pero ¿qué hacer con el césped en esta época del año? Bueno, lo estuve desarrollando realmente en una producción muy interesante. Bueno, con todo lo que debemos saber, ¿no, maestro? Sí. ¿Qué es lo más importante del césped que tenés que tener en cuenta que se pone amarillo? Y ese ponerse amarillo puede ser una oportunidad, porque ¿qué queda verde? Las malezas. Eso, como te decía recién, hay algunos tipos de césped que entran a dormir, ahora entran en dormición, y hay otro tipo de plantas que se despiertan en estos días. Y las que se despiertan en estos días son las que van a dejar semillas, porque claro, no tienen más competencia. Y está muy bueno que dentro del amarillo veamos las 5, 10, 20 malezas que tenemos que están verdes. Entonces es una oportunidad para sacarlas, si lo dejas amarillo. Si no lo dejas que se ponga amarillo, la mayoría de los césped entran en descanso en esta época, a excepción de los de hoja ancha, que son la grama baiana y el gramillón, el sanagustín. Pero el resto entra en descanso. Y para que no quede feo el jardín, está muy bueno sembrar las variedades de rayglas, que nacen muy bien con frío y van a pasar un invierno con un verde muy intenso. Y tienen la posibilidad de cubrir ese césped que se puso amarillo, cubrirlo y mantener una interfaz que venía del verde clarito, de la gramilla o el kikuyo o lo que hayamos tenido. Si nosotros fuimos astutos y sembramos en estos días, no va a haber interfaz, no vamos a ver amarillo. Vamos a ver de un verde más clarito a un verde más oscuro. Y ese verde oscuro está bueno que viva solamente hasta noviembre. ¿Por qué? Porque tiene que morir en noviembre para darle paso a la gramilla, que es la que quedó oculta de vacaciones todo el invierno. Si buscamos un césped peremne, como los raygras peremnes, que es muy tentador sembrarlo, va a competir con mi gramilla y voy a tener esos pastos que están un penachito más acá, verde, otro penachito más, otro, otro, y distintas variedades muy sonsas. Entonces está bueno que la bermuda que entró de vacaciones ahora, la gramilla que entró de vacaciones ahora, tenga una cobertura, y esa cobertura en noviembre muere. Muy bien, maestro. Y es muy barato. Entonces hay que sembrar raygras anuales, no siembran raygras peremnes. Muy bien. Un raygras anual debe estar saliendo, para decirte una relación, tres. Y un raygras peremnes cuesta doce. No pongan el peremnes, pongan el anual, se muere en noviembre y le da paso a la gramilla. Y todos los años es una pequeña inversión en invierno, pero es lo que pasa en los estadios de fútbol, ¿viste? Que los estadios de fútbol están del resto del año. Porque tienen distintas especies y cada especie es para el año. Perfecto. Pero vamos a la clase práctica con esta producción que realizó para su canal de YouTube. Vamos a ver entonces, ¿qué hacemos con el césped en este otoño, maestro? Ahí vamos. A ver. ¿Querés saber qué hacer con tu césped en otoño? ¿Querés saber cómo hacer para que no se ponga amarillo el césped y tener un césped verde todo el invierno? ¿Qué variedad es sembrar? ¿Si podés poner champas? ¿Cómo fertilizarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿A qué altura contarlo? Seguí este video que vas a encontrar todas esas respuestas y muchas más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que disminuir la cantidad de riego. Porque el césped empieza a disminuir su velocidad de crecimiento y va a consumir menos agua. Si seguimos rieando igual, lo que hacemos es hacer las plantas propensas a hongos. Entonces, para evitar eso, que el césped quede propenso a la formación de hongos, imagínense que hay muchas hojas que caen en otoño y es el momento en que más se multiplican los hongos. Entonces, tenemos que disminuir el riego. Con respecto a la fertilización, es el último momento para fertilizar. Ya las fertilizaciones que se hacen ahora no tienen que hacer incentivar el crecimiento de la hoja, porque ahora se incentiva el crecimiento de la raíz y el crecimiento del tallo. Acuérdense que el césped, la mayoría de los céspedes son una caña costada. Tienen un tallo que va avanzando y es lo que crece en este momento. Entonces, tenemos que dejar de fertilizar con nitrógeno o con urea y hacer una fertilización con fósforo y potasio. En ese caso, el fertilizante a utilizar tendría el primer número chico, vieron que viene triple 15, triple 5, bueno, el primer número chico que indica que tiene poco nitrógeno. Y el segundo y el tercero grandes. Eso te va a permitir que crezca la raíz, que crezca el tallo, y si vamos a resembrar, también hacer el crecimiento de las raíces. Otra recomendación es empezar a cortar más alto, porque si el suelo queda muy pelado, si cortas muy bajito, es muy fácil que el calor del suelo se escape. Ahora, si vos cortas un poquito más alto, que es lo que se hace en otoño, se hace una especie de selvita de césped que evita que el calor del suelo se escape. Entonces, ten en cuenta ese detalle, porque es un buen momento para levantar la cuchilla de las mares. Otro consejo que te doy para otoño es eliminar ya las malezas. Ten en cuenta que la mayoría de las malezas del césped dejan ahora sus semillas. ¿Por qué? Porque termina su ciclo, van a dejar sus semillas y van a quedar esas semillas que van a nacer en primavera. Entonces, aprovecha y eliminarlas ya. Así que no dejes florecer. Trata en lo posible, que si no las puedes eliminar, corta seguido para que no florezcan y no fructifique. Y en el caso del cebollín, es el momento en que comienza a guardar sus nutrientes bajo tierra y comienza a hacer hijuelos bajo tierra. Después te voy a estar dando un tutorial de cómo eliminar el cebollín, que es muy largo, por eso no te lo explico ahora. Pero vamos a estar haciendo un video específicamente de cómo eliminar el cebollín. Llegó el momento de sembrar y de colocar champas. Averigua muy bien, de acuerdo a la insolación que reciba tu jardín, si vas a poner césped de hojas anchas o si vas a poner césped de hojas angostas. Porque va a ser distinto el tipo de champa que vas a colocar, porque es un muy buen momento para enraizar champas, para colocar champas en el jardín. Pero averigua muy bien cuáles son las variedades aptas para tu jardín. Si tenés lugares de sombra va a ser una variedad, si tenés lugares de sol va a ser otra variedad. Por último, vamos a la siembra. La siembra la estamos haciendo en un ratito, quédate que en un ratito te muestro cómo siembra. La siembra va a depender del lugar en donde estés. Si estás en un lugar muy frío, podrías sembrar todo lo que sea poapratensis y festuca. Las festucas rubras, las festucas... Las festucas tienen todas la posibilidad de soportar muy bien el frío en invierno y soportan incluso la nieve encima. Entonces, para lugares muy fríos, poapratensis o festuca. También, si estás en un lugar donde los fríos no son tan intensos, pero es frío, es frío, son noches frías, con heladas seguidas, podrías utilizar el raiglas peremne. El raiglas peremne es un pasto muy útil para este tipo de situaciones, porque soporta inclusive algo de nieve encima y vuelve a brotar. El problema de las raiglas peremne es que no soporta los calores de verano y termina muriendo. Pero si estás en una latitud donde a este frío en invierno y las noches no son tan cálidas en verano, podrías plantar tranquilamente raiglas peremne y tener un pasto siempre el mismo césped en el jardín. En el caso de que estés un poquito más al norte, donde habitan las bermudas, las grandes. Muy bien, bueno, estamos un poquito más al sur, así que nos quedamos al sur con los consejos para el sur, maestro. Bueno, súper interesante para poder planificar nuestro césped y poder disfrutar con él durante todas las estaciones del año, ¿no? Ahí lo que seguía era que si estás en la zona de Córdoba, Río Cuarto, hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, podés sembrar el raiglas anual, que les decía yo, que el raiglas anual muere en noviembre y no compite con la gramilla nuestra. Y es muy barato, el raiglas anual es baratísimo, cuesta un tercio de lo que cuesta cualquier otro tipo de semillas, ¿no? Y el riego también, maestro, es importante, ¿no? Fundamental, me imagino eso, ¿no? Bueno, en el caso que tengas sembrado raiglas, tenés que regar menos que lo que regás en verano, pero tenés que regar. Una cosa muy importante que no está por ahí en el video es que los pastos de invierno son muy fibrosos y, ¿qué pasa? Tenés que tener muy bien afiladas las cuchillas de la máquina porque si no, se enrosca el césped y se traba la máquina y no queda, queda como... Vos lo mirás de arriba, aparecen los pirinchos esos que tienen un remolino en la cabeza que no lo enroscó al césped, pero no lo cortó. O, si lo corta, te queda un pelecho de una fibrita que estéticamente es feo. Eso es porque no está bien afilada la cuchilla de la máquina. Entonces, es muy bueno aprovechar estos días y llevar la fila. Y como se corta menos en invierno, el mismo que te hace afilar las cuchillas, le pedís en el lubricentro aceite quemado. Aceite quemado de los vehículos, aceite de auto y pintás toda la máquina por abajo con eso. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ahora se usa poco la máquina y se oxida. Entonces, pintada con aceite no se oxida. Y después de cada corte no se adhiere a las paredes. Cuando llegue el verano, tiene esa cubierta de aceite la máquina que no se adhiere el pasto a las paredes y después cuando vos lo recoges, te lo llevas con el poquito aceite que le quedaba. Pero es muy feo que te quede adherido a las paredes. Pasa todo el invierno casi sin usarse o con menor uso la máquina. Y cuando llega la primavera, está oxidada toda la plataforma de la máquina y tenés que salir a comprar una máquina nueva. Entonces, es muy bueno pintar la base y pintar las cuchillas para que no se oxiden y las dejas bien afiladitas y bien cuidadas para cuando empiece el momento. Maestro nos da los consejos que nadie nos dice. ¿Qué hacer con las mascotas, perros y gatos? Yo tuve 20 años, Vivero, y perdí mucha plata. Y no me gusta. Que siga perdiendo plata. Maestro, ¿qué hacemos con perros y gatos si convivimos con ellos en el patio? Viste que es difícil tener un lugar armónico, bien cuidado y también que el césped tenga una estructura bien armónica cuando hay animales. ¿Cómo hacer para poder mantenerlo también al césped de la mejor manera? Pregunta difícil, Ezequiel. Es un problema tuyo, pero también es mío. Bueno, mío también. Hacen pocitos. No, que no les tenés que dar hueso porque hacen el pocito para enterrar el hueso. No, hacen el pocito porque son jóvenes. Cuando sean viejas, las mías tienen como 11 años. Ahí siguen haciendo pocitos. Entonces, lo único que descubrí, que es muy tétrico lo que te voy a decir, es trágico, pero fue la única oportunidad de tener huerta. Yo tengo la huerta y la tengo en forma educativa porque mis cursos yo los doy muchas veces desde la huerta. Entonces, sembraba, estaban naciendo las lechugas hermosas, unos rabanitos re lindos y en la madrugada me hacían pozos y al otro día, cuando tenía que continuar mi clase, estaban todos los rabanitos. La lechuga rota. Entonces, llegó un punto que vino alguien y me dijo, ponen un bollero eléctrico. ¡No! ¡No! Un bollero eléctrico. Viene para perros. Viene para perros. Es un hilo que les da una patadita que yo la soporto bien a la patadita. No, no. Este, y no pasan mal. Y después, cuando ven el hilo, no se acercan mal. Efectivamente. Claro. Funcionó. Ahora ven el hilo, hace tres años que no lo conecto porque ya ven el hilo y a la huerta no entran. Ahora saco el hilo, ya probé, saco el hilo y se vuelven a meter a hacer pozitos. Claro, encuentran tierritas removidas, sembradas. Y se sacan todo lo que vos sembraste para hacer algo, para tener tu huerta linda y didáctica, para que a mí me sirva para mostrar a los alumnos. Sembrábamos, recabábamos a la semana cuando quiero mostrar a mis alumnos cómo nacieron los rebanitos, no hay ninguno. No hay nada. Entonces, logré con eso. Sí, sí. Es trágico. Porque a las tres de la mañana sentí el hilo que le pegó la patadita. Ah, es una bajísima tensión. Fue una recomendación de un veterinario, inclusive. Sí. No los mata. Y después ya todo conecta más porque ven el hilo que es blanco y rojo y no se acercan más. Bueno, bueno, vale la recomendación. He llegado a poner plantas nuevas en otro sector del jardín y le até el hilito rojo porque encuentran la tierra y te la sacan y ni se han acercado. Ah, bueno. El hilito blanco y rojo es indicador de que da una patada. Entendieron la señal. Pero lindo el color, blanco y rojo. No está para decirlo en tele esto. No, no. No es políticamente correcto. No, es un criminal de perros y de los gatos. Maestro, ¿lindos colores blanco y rojo? Sí, colores. Lindos colores. Yo soy celeste. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. De Belgrano. Y de chico era de River hasta que Belgrano. ¿Y lo mandó a ver? Maestro, ¿qué pasa? Ahí se dice más de Belgrano. Belgrano lo mandó a ver, así que imagínase. Bueno, a ver, nos comprometimos a hacer nuestras tareas de otoño para poder disfrutar de nuestras plantas, de nuestros céspedes durante todo el año con los sabios consejos del Maestro Grimoldi. Vamos a invitar a que lo puedan seguir en su canal de YouTube también con estos contenidos que permanentemente se van actualizando, ¿verdad? Sí, sí, constantemente. Y estamos haciendo bien por época para que lo vean en el momento que digan, hoy se pueden los rosales. Bueno, sabés que esta semana salía por rosales y cómo puedo los rosales. Entonces queremos aprovechar las épocas para poder trabajar ordenadamente y que todas las semanas o cada 15 días tengan siempre la recomendación del momento a los que van siguiendo. Muy bien. Excelente, maestro. Allí está en pantalla, entonces, Guillermo Grimoldi, jardinero, por supuesto, allí lo pueden seguir, lo pueden suscribir entonces para poder ver todos los capítulos, todos los videos, los shorts, todas las producciones para el trabajo y el contacto con nuestras plantas. Maestro, muchísimas gracias, por este contacto y por este tiempo. Gracias a ustedes y sí, a disfrutar. Ustedes saben que yo tengo un Jeep modelo 56. Y mis manos muestran un poquito de grasa de aceite porque me encanta meter la mano. Así que este fin de semana va a ser para el Jeep. Muy bien. Tiene capotas el Jeep. El pasado fue para la huerta, este otro va a ser para subir montañitas. ¡Ay, qué lindo! Maestro, está con capotas el Jeep, sí. Le acabo de poner la capota nueva. Ah, claro. Así que hay que salir a probar. Hay que salir a probar. ¡Claro! ¡Ay, nadie te va a vivir! Extraordinario. Ni hablar, maestro, que disfrute. Buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.